Muchas gracias compañeros del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Así es, tal como se informaba anticipadamente de este accidente que hubo en el sector de la Cerro Grande, sector 2, o zona 2, perdón, donde una persona ha salido con lesiones fuertes, han llegado los paramédicos del 911, lo han atendido, le han realizado el trabajo pre-hospitalario, lo han traído de inmediato aquí a la emergencia del hospital Escuela de Adultos, ya ha ingresado a bordo de esta ambulancia, la 213, la persona aparentemente viene consciente, pero serán los médicos aquí en el hospital que van a establecer cuál es el estado de salud de este ciudadano. También más adelante tendremos algún informe de cómo va evolucionando la salud de este compatriota con el equipo de Relaciones Públicas, que tendrán ya los detalles, el nombre y también cuál es el cuadro clínico de esta persona del sexo masculino que ha salido lesionado en este accidente en el sector 2 de la Cerro Grande. Así es que hace unos instantes a bordo de la ambulancia 213 del 911 ha ingresado aquí a la emergencia de adultos del hospital Escuela, este ciudadano que fue atropellado en el sector de la Cerro Grande. Compañeros, junto a José Oseguera, completamente en directo desde la emergencia del hospital Escuela, retorno con ustedes al control principal.